El director de UGELAS COPE, Ananías Carranza, brindó algunos detalles de la presunta suspensión del director de la Institución Educativa Libertad, Luis Flores, quien es denunciado por haber agredido a un estudiante. Nosotros, siendo un órgano desconcentrado, lo que hacemos es recibir la queja, las denuncias de los padres de familia, de la comunidad en general, frente a cualquier hecho que va con cualquiera de los trabajadores del sector. Ya sea directivos, docentes, administrativos, auxiliares, en fin. Así que, dependiendo del caso, cuando los casos están referidos a maltrato físico, psicológico, lo que hacemos de inmediato es dos cositas. Primero, iniciar con el proceso investigatorio. Y a partir de ahí, lo que hacemos es cautelar al menor afectado. Entonces, dependiendo de quién se trata, lo que hacemos es alejar al trabajador del supuesto menor afectado hasta que concluya con el proceso investigatorio. Lo hacemos en todos los casos. Y hemos tenido aquí algunos docentes que han estado, por una medida de cautela, dispuestos en la UGEL para que el proceso sea más transparente. Y además, le reitero, cautelar el bienestar de los estudiantes. Ananías Carranza indicó que este caso se encuentra en las manos de una comisión investigadora de UGELAS COPE, quien determinará la sanción en contra de Luis Flores y los demás docentes acusados de agresión física o verbal en contra de los estudiantes. ¿Se encuentran laborando acá? Sí, él está en cautela, ¿no? Todavía está en proceso de investigación, que espero que en el transcurso de los siguientes días ya se concluya, porque hay plazos establecidos por ley que hay que cumplirlos. O sea, no podemos hacerla de un día para otro, ¿no? Hay que respetar los plazos para que sea un debido proceso, ¿no? Entonces, estamos en eso. Seguramente ya concluirá con el proceso, pero él y otros docentes no están sancionados, ¿no? Se están trabajando. Gracias.